Conseguir un trabajo Conseguir un trabajo Sacar una foto Apoyarse en la pared Apoyarse en la pared Hornear galletas Hornear galletas Quitar la tapa Quitar la tapa Hacer mis deberes Hacer mis deberes Jugar a videojuegos Jugar a videojuegos Jugar a videojuegos Correr con un ritmo constante Correr con un ritmo constante Correr con un ritmo constante Encontrar un trabajo a media jornada Find a part time job Encontrar un trabajo a media jornada Find a part time job Hervir agua Boil some water Hervir agua Boil some water Boil some water Boil some water Estar cansado del trabajo Get tired of the job Get tired of the job Estar cansado del trabajo Get tired of the job Get tired of the job Ver una exhibición Ver una exhibición Ver una exhibición Ponerme un gorro Put on a hat Ponerme un gorro Comprar palomitas Get some popcorn Get some popcorn Comprar palomitas Get some popcorn Get some popcorn Mantener un peso saludable Maintain a healthy weight Maintain a healthy weight Mantener un peso saludable Maintain a healthy weight Saltarse un semáforo en rojo Go against a red light Go against a red light Saltarse un semáforo en rojo Go against a red light Go against a red light Dejarles una nota a mis padres Leave a note to my parents Leave a note to my parents Dejarles una nota a mis padres Leave a note to my parents Leave a note to my parents Despertarse de forma natural Wake up naturally Wake up naturally Despertarse de forma natural Wake up naturally Wake up naturally Wake up naturally Koser agua Boil water Boil water Coser agua Boil water Boil water Boil water Esperar pacientemente. Esperar pacientemente. Sentirse refrescado. Sentirse refrescado. Llevar puestas zapatillas de deporte. Wear white sneakers. Llevar puestas zapatillas de deporte. Perder mi trabajo. Llevar puestas zapatillas de deporte. Llevar puestas zapatillas de deporte. Visitar clientes frecuentemente. Visitar clientes frecuentemente. Visitar clientes frecuentemente. Ir a clases de música. Take music lessons. Ir a clases de música. Solucionar el calentamiento global. Solve global warming. Solucionar el calentamiento global. Solve global warming. Solve global warming. Crecer en el campo. Grow up in the countryside. Grow up in the countryside. Crecer en el campo. Grow up in the countryside. Grow up in the countryside. Ir directo a casa de la escuela. Go straight home from school. Go straight home from school. Ir directo a casa de la escuela. Go straight home from school. Go straight home from school. Probarse una talla más. Try one size larger. Try one size larger. Probarse una talla más. Try one size larger. Try one size larger. Trabajar en un banco. Work for a bank. Work for a bank. Trabajar en un banco. Work for a bank. Work for a bank. Work for a bank. Tener líneas de expresión. Have deep laugh lines. Have deep laugh lines. Tener líneas de expresión. Have deep laugh lines. Have deep laugh lines. Tener acné en la frente. Have acne on the forehead. Have acne on the forehead. Have acne on the forehead. Tener acné en la frente. Have acne on the forehead. Have acne on the forehead. Leer novelas de ciencia ficción. Read SF novels. Read SF novels. Leer novelas de ciencia ficción. Read SF novels. Read SF novels. Andar descalzo. Walk barefoot. Walk barefoot. Andar descalzo. Walk barefoot. Walk barefoot. Extender la fecha límite. Extend the deadline. Extend the deadline. Extender la fecha límite. Extend the deadline. Extend the deadline. Extend the deadline. Tener mucho trabajo que hacer. Have too much work to do. Have too much work to do. Tener mucho trabajo que hacer. Tener mucho trabajo que hacer. Have too much work to do. Coger unas fresas. Pick some strawberries. Pick some strawberries. Coger unas fresas. Pick some strawberries. Pick some strawberries. Ser ascendido. Get a promotion. Get a promotion. Ser ascendido. Get a promotion. Get a promotion. Colgar mi chaqueta. Put my coat on a hanger. Put my coat on a hanger. Colgar mi chaqueta. Put my coat on a hanger. Put my coat on a hanger. Cambiarse al metro. Transfer to the subway. Transfer to the subway. Cambiarse al metro. Transfer to the subway. Transfer to the subway. Cerrar la ventana. Close the window. Close the window. Cerrar la ventana. Close the window. Close the window. Leer este libro por diversión. Read this book for fun. Read this book for fun. Leer este libro por diversión. Read this book for fun. Read this book for fun. Tener diez años de experiencia en enseñanza. Have ten years of experience in teaching. Have ten years of experience in teaching. Tener diez años de experiencia en enseñanza. Have ten years of experience in teaching. Perder el tren. Miss the train. Miss the train. Perder el tren. Miss the train. Miss the train. Enviar el paquete a Alemania. Send the parcel to Germany. Enviar el paquete a Alemania. Respirar hondo. Take a deep breath. Respirar hondo. Take a deep breath. Hacer huevos fritos. Make fried eggs. Hacer huevos fritos. Make fried eggs. Apagar la luz. Turn off the light. Turn off the light. Apagar la luz. Turn off the light. Turn off the light. Hacer senderismo la semana que viene. Go hiking next week. Go hiking next week. Hacer senderismo la semana que viene. Go hiking next week. Go hiking next week. Hacer un tour de la ciudad en bus. Take a bus tour of the city. Take a bus tour of the city. Hacer un tour de la ciudad en bus. Take a bus tour of the city. Take a bus tour of the city. No tener apetito. Have no appetite. No tener apetito. Have no appetite. Have no appetite. Darme un fuerte abrazo. Give me a big hug. Give me a big hug. Darme un fuerte abrazo. Give me a big hug. Give me a big hug. Ir al dentista. Go to the dentist. Go to the dentist. Ir al dentista. Go to the dentist. Go to the dentist. Lavar mis dientes. Brush my teeth. Brush my teeth. Lavar mis dientes. Brush my teeth. Brush my teeth. Pedir el especial del día. Order the day's special. Order the day's special. Pedir el especial del día. Order the day's special. Order the day's special. Romper los huevos. Crack the eggs. Crack the eggs. Romper los huevos. Crack the eggs. Crack the eggs. Tener muy buenos recuerdos. Have many good memories. Have many good memories. Tener muy buenos recuerdos. Tener muy buenos recuerdos. Have many good memories. Empezar mi trabajo. Get started on my work. Get started on my work. Empezar mi trabajo. Get started on my work. Get started on my work. Cambiar dólares estadounidenses a euros. Exchange US dollar to euro. Exchange US dollar to euro. Cambiar dólares estadounidenses a euros. Exchange US dollar to euro. Exchange US dollar to euro. Tocar el piano. Play the piano. Play the piano. Tocar el piano. Play the piano. Play the piano. Cambiar dinero. Exchange money. Exchange money. Cambiar dinero. Exchange money. Exchange money. Coger flores. Pick flowers. Pick flowers. Coger flores. Coger flores. Pick flowers. Estar en casa todo el día. Stay at home all day. Stay at home all day. Estar en casa todo el día. Stay at home all day. Stay at home all day. Trabajar para una empresa comercial. Work for a trading company. Work for a trading company. Trabajar para una empresa comercial. Work for a trading company. Work for a trading company. Poner más atención en la salud mental. Pay more attention to the mental health. Poner más atención en la salud mental. Pay more attention to the mental health. Pay more attention to the mental health. Bañar al perro. Give the dog a shower. Give the dog a shower. Bañar al perro. Give the dog a shower. Give the dog a shower. Hacer estofado. Stew some beef. Stew some beef. Hacer estofado. Stew some beef. Stew some beef. Planear una acampada. Plan to go camping. Plan to go camping. Planear una acampada. Plan to go camping. Plan to go camping. Mudarse a Canadá desde Gran Bretaña. Move to Canada from the UK. Move to Canada from the UK. Mudarse a Canadá desde Gran Bretaña. Move to Canada from the UK. Move to Canada from the UK. Invitar al señor Smith a cenar. Ask Mr. Smith to dinner. Ask Mr. Smith to dinner. Invitar al señor Smith a cenar. Ask Mr. Smith to dinner. Ask Mr. Smith to dinner. Date. Saltarse la comida. Skip lunch. Skip lunch. Saltarse la comida. Skip lunch. Skip lunch. Dormitar después de comer. Dose off after eating. Dose off after eating. Dormitar después de comer. Dose off after eating. ir a viajes de negocios ir a viajes de negocios intentar algo nuevo intentar algo nuevo añadir sal ir andando a la escuela ir andando a la escuela quitar las etiquetas de los precios quitar las etiquetas de los precios hacer ejercicio regularmente hacer ejercicio regularmente seguir una dieta estricta seguir una dieta estricta encender la luz encender la luz saber mal saber mal cerrar un paraguas cerrar un paraguas hacerme daño en la espalda hacerme daño en la espalda viajar alrededor del mundo viajar alrededor del mundo girar a la derecha en esa esquina girar a la derecha en esa esquina programar una reunión programar una reunión programar una reunión programar una reunión recoger mis cosas gather my stuff together gather my stuff together gather my stuff together gather my stuff together pedir prestados libros de la biblioteca PEDIR PRESTADOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA COMUNICARME CON EXTRANJEROS COMUNICARME CON EXTRANJEROS LIMPIAR LOS PLATOS LIMPIAR LOS PLATOS CORTAR CEBOYAS CHOP UP THE ONIONS ESTUDIAR FUERA UN AÑO STUDY ABROAD FOR A YEAR ESTUDIAR FUERA UN AÑO STUDY ABROAD FOR A YEAR DARME UN EJEMPLO DARME UN EJEMPLO DARME UN EJEMPLO APRENDER MUCHO DE MI TRABAJO APRENDER MUCHO DE MI TRABAJO LEARN A LOT FROM MY JOB CRECER EN UNA FAMILIA GRANDE GROW UP IN A BIG FAMILY 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 Subir a la punta de la montaña. Tener ojeras. Have dark circles under my eyes. Tener ojeras. Have dark circles under my eyes. Coger un resfriado. Catch a cold. Coger un resfriado. Catch a cold. Quemar grasa. Burn fat. Quemar grasa. Burn fat. Hacer deporte en el gimnasio. Work out at the gym. Hacer deporte en el gimnasio. Work out at the gym. Work out at the gym. Confirmar el horario de hoy. Confirm today's schedule. 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 Go skiing. Escribe lo que diga. Write down what I say. Write down what I say. Escribe lo que diga. Write down what I say. Write down what I say. Abrir la puerta. Unlock the door. Unlock the door. Unlock the door. Dejar de estar de moda. Go out of fashion. Go out of fashion. Dejar de estar de moda. Go out of fashion. Go out of fashion. Empezar mi propio negocio. Start my own business. Start my own business. Empezar mi propio negocio. Start my own business. Start my own business. Faltar a la escuela. Take a day off school. Take a day off school. Faltar a la escuela. Take a day off school. Take a day off school. Faltar a la escuela. Leer el contrato antes de firmarlo. Read contract before signing. Lee el contrato antes de firmarlo. Read contract before signing. Verter agua caliente en una taza. Verter agua caliente en una taza. Echarse la siesta. Sudar mucho. Abrir una cuenta. Venderse bien. Dejar la puerta abierta. Dejar la puerta abierta. Abrir una jarra. Abrir una jarra. Dejar de fumar. Dejar de fumar. Ir al supermercado. Ir al supermercado. Ir al supermercado. Ponerme las lentillas. Ponerme las lentillas. Ponerme las lentillas. Plantar flores. Plant some flowers. Plant some flowers. Ver una película. Watch a movie. Ver una película. Llevar puestos calcetines negros. Wear black socks. Llevar puestos calcetines negros. Wear black socks. Morder una manzana. Take a bite of an apple. Take a bite of an apple. Morder una manzana. Take a bite of an apple. Take a bite of an apple. Aguantar la respiración. Hold my breath. Hold my breath. Aguantar la respiración. Hold my breath. Hold my breath. Hacer las tareas de casa. Do the housework. Do the housework. Hacer las tareas de casa. Do the housework. Do the housework. sentir dolor en mi hombro izquierdo sentir dolor en mi hombro izquierdo despertarse varias veces durante la noche despertarse varias veces durante la noche hacer una bola de nieve hacer una bola de nieve regar las flores saltear verduras saltear verduras tener asuntos personales tener asuntos personales pagar una factura pagar una factura hacerla reír a carcajadas hacerla reír a carcajadas hacerla reír a carcajadas tener dolor de tripa have a stomach ache lavar mi cara lavar mi cara lavar mi cara leer el periódico leer el periódico leer el periódico poner el plan en marcha 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 cocinar pollo para cenar cocinar pollo para cenar cocinar pollo para cenar limpiar la mesa limpiar la mesa bajar del tren bajar del tren bajar del tren hacer una reserva hacer una reserva hacer una reserva hacer una reserva estar suscrito a esa revista estar suscrito a esa revista sentirme mal del estómago sentirme mal del estómago feel sick to my stomach feel sick to my stomach subir el volumen turn up the volume turn up the volume subir el volumen turn up the volume turn up the volume ajustar el largo adjust the length adjust the length ajust the length adjust the length tomar tu tiempo take your time take your time tomar tu tiempo take your time take your time beber café drink coffee drink coffee beber café drink coffee drink coffee quitar la mala hierba del jardín weed the garden weed the garden quitar la mala hierba del jardín weed the garden weed the garden subir las escaleras go up the stairs go up the stairs go up the stairs subir las escaleras go up the stairs go up the stairs tener preocupaciones have some worries have some worries have some worries tener preocupaciones have some worries have some worries tener dolor de garganta have a sore throat have a sore throat entrar a la habitación en silencio entrar a la habitación en silencio dar a luz dar a luz give birth to a baby partir el jamón slice the ham slice the ham partir el jamón slice the ham slice the ham darle un pañuelo hand her a handkerchief hand her a handkerchief hand her a handkerchief hand her a handkerchief salir antes del trabajo leave work early leave work early salir antes del trabajo leave work early leave work early roncar snore in my sleep snore in my sleep roncar snore in my sleep snore in my sleep pagar mis préstamos de estudiante pay back my student loans pay back my student loans pagar mis préstamos de estudiante pay back my student loans pay back my student loans cuidar en mi piel take good care of my skin take good care of my skin cuidar en mi piel take good care of my skin take good care of my skin descansar take a rest take a rest girar a la izquierda en ese semáforo turn left at that light turn left at that light girar a la izquierda en ese semáforo turn left at that light turn left at that light decorar mi habitación con flores decorate my room with flowers decorate my room with flowers decorar mi habitación con flores decorate my room with flowers decorate my room with flowers cambiar el canal change the channel change the channel cambiar el canal change the channel change the channel tomar medicamentos todas las mañanas take medicine every morning take medicine every morning tomar medicamentos todas las mañanas take medicine every morning take medicine every morning limpiar la ventana wipe the window wipe the window limpiar la ventana wipe the window wipe the window llevar al perro al veterinario take the dog to the vet take the dog to the vet llevar al perro al veterinario take the dog to the vet take the dog to the vet caerse de las escaleras fall down the stairs Caerse de las escaleras Poner el motor en marcha Poner el motor en marcha Mudarse al campo Decidir quedarse Decidir quedarse Decidir quedarse Decide to stay here Tener tiempo suficiente Have enough time Tener tiempo suficiente Have enough time Coger una pelota Catch a ball Catch a ball Coger una pelota Catch a ball Catch a ball Cruzar la calle Cross the street Cross the street Ponerme gafas Ponerme gafas Put on glasses Ponerme gafas Put on glasses Put on glasses Recomendame una buena peluquería Recommend me a good hair salon Reccomend me a good hair salon Recommend me a good hair salon Recommend me a good hair salon Recommend me a good hair salon Escuchar música Listen to music Listen to music Escuchar música Dejármelo Pasar mi tiempo libre viendo películas Pasar mi tiempo libre viendo películas Seguir las reglas de tráfico Seguir las reglas de tráfico Perder peso Cortarme el pelo Cortarme el pelo Ponerme perfume Ponerme perfume Sacar un nuevo álbum Sacar un nuevo álbum Llévame a la estación Llévame a la estación Hacer trabajo voluntario Do a lot of volunteer work Hacer trabajo voluntario Do a lot of volunteer work Tener dolor de cabeza Have a headache Tener dolor de cabeza Have a headache Have a headache Buscar nuevos clientes Look for new clients Look for new clients Buscar nuevos clientes Look for new clients Look for new clients Publicar un libro Publish a book Publish a book Publicar un libro Publish a book Publish a book Publish a book Hacerlo lo mejor que pueda Do my best Do my best Hacerlo lo mejor que pueda Do my best Do my best Añadir detergente a la lavadora Add the detergent to the washing machine Añadir detergente a la lavadora Add the detergent to the washing machine Add the detergent to the washing machine Vivir solo Live alone, live alone. Vivir solo. Live alone, live alone. Ser despedido. Get fired, get fired. Ser despedido. Get fired, get fired. Trabajar tarde hasta la noche. Work late into the night. Work late into the night. Trabajar tarde hasta la noche. Work late into the night. Work late into the night. Recogerte en el aeropuerto. Pick you up at the airport. Recogerte en el aeropuerto. Pick you up at the airport. Pick you up at the airport. Ir a pasear. Go for a walk. Go for a walk. Ir a pasear. Go for a walk. Go for a walk. Tener mal carácter. Have a bad temper. Have a bad temper. tocar la guitarra tocar la guitarra cambiar las fundas de los cojines cambiar las fundas de los cojines ir al baño ir al baño completar el formulario completar el formulario tener una cita a las dos en punto tener una cita a las dos en punto dar de comer al perro dar de comer al perro pasear mi perro pasear mi perro comprar un billete comprar un billete gastar cien dólares en ropa gastar cien dólares en ropa buscar la raíz del problema buscar la raíz del problema quitar el polvo de una balda quitar el polvo de una balda terminar la pasta de dientes terminar la pasta de dientes salir del coche salir del coche explorar un lugar nuevo explorar un lugar nuevo explorar un lugar nuevo subir al tren subir al tren sacarse el carnet de conducir sacarse el carnet de conducir cortarme las uñas cortarme las uñas llevar las uñas jugar fuera de casa jugar fuera de casa jugar fuera de casa donar dinero a la beneficencia donar dinero a la beneficencia esperar en la cola esperar en la cola esperar en la cola tener talento para escribir tener talento para escribir ahorrar dinero para una casa ahorrar dinero para una casa estudiar inglés en línea estudiar inglés en línea estudiar inglés en línea estudiar inglés en línea Pasar nuestra luna de miel en España. Vivir con mis padres. Tomar acción. Take action. Leer cómics. Read comic books. Apagar la alarma. Apagar la alarma. Turn off the alarm. Visitar un amigo. Visitar un amigo. Mojar una toalla. Mojar una toalla. Subir al segundo piso por las escaleras. Subir al segundo piso por las escaleras. Subir al segundo piso por las escaleras. Aconsejarle fumar menos. Advise him to smoke less. Aconsejarle fumar menos. Advise him to smoke less. Advise him to smoke less. Estar en bancarrota. Go bankrupt. Go bankrupt. Estar en bancarrota. Ajustar mi horario para que coincida con el tuyo. Adjust my schedule to fit yours. Ajustar mi horario para que coincida con el tuyo. Adjust my schedule to fit yours. Adjust my schedule to fit yours. Perderse. Get lost. Get lost. Perderse. Get lost. Get lost. Reducir los gastos. Reducir los gastos. Pasar tiempo con mi familia. Pasar tiempo con mi familia. Entrar en la oficina. Enter the office building. Entrar en la oficina. Enter the office building. Enter the office building. Pelar patatas. Peel the potatoes. Peel the potatoes. Pelar patatas. Peel the potatoes. Peel the potatoes. Doblar la colada. Fold the laundry. Fold the laundry. Doblar la colada. Fold the laundry. Fold the laundry. Matar el tiempo. Kill time. Kill time. Matar el tiempo. Kill time. Kill time. Buscar una charcutería. Look for a deli. Look for a deli. Buscar una charcutería. Look for a deli. Look for a deli. Congelar la carne. Freeze the meat. Congelar la carne. Freeze the meat. Freeze the meat. Cantar una canción. Sing a song. Sing a song. Cantar una canción. Sing a song. Sing a song. Llevar un paraguas contigo. Take an umbrella with you. Take an umbrella with you. Llevar un paraguas contigo. Take an umbrella with you. Take an umbrella with you. Estirar antes de hacer ejercicio. Stretch my body before exercise. Stretch my body before exercise. Estirar antes de hacer ejercicio. Stretch my body before exercise. Stretch my body before exercise. Perder el bus. Miss the bus. Miss the bus. Perder el bus. Miss the bus. Miss the bus. Viajar al extranjero por primera vez. Travel abroad for the first time. Travel abroad for the first time. Viajar al extranjero por primera vez. Travel abroad for the first time. Travel abroad for the first time. Invertir en acciones. Invest in stocks. Invest in stocks. invertir en acciones invest in stocks invest in stocks ir al gimnasio go to the gym go to the gym ir al gimnasio go to the gym go to the gym cerrar las cortinas close the curtains close the curtains cerrar las cortinas close the curtains close the curtains tomar suplementos todos los días take supplements every day take supplements every day tomar suplementos todos los días take supplements every day take supplements every day ponerme delineador de ojos put on eyeliner put on eyeliner ponerme delineador de ojos put on eyeliner put on eyeliner concentrarse en leer concentrate on reading concentrate on reading concentrate on reading concentrate on reading Cuidar un bebé. Look after a baby. Sonarme los mocos. Blow my nose. Sonarme los mocos. Blow my nose. Blow my nose. Hacer huevos cocidos. Make boiled eggs. Hacer huevos cocidos. Make boiled eggs. Make boiled eggs. Atender pedidos. Take orders. Take orders. Atender pedidos. Take orders. Take orders. Hacer el desayuno. Make breakfast. Make breakfast. Hacer el desayuno. Make breakfast. Make breakfast. Recoger la habitación. Tidy up the room. Tidy up the room. Recoger la habitación. Tidy up the room. Tidy up the room. Ponerme pintalabios. Put on lipstick. Put on lipstick. Ponerme pintalabios. Put on lipstick. Put on lipstick. Pedirle una cita. Ask her out on a date. Ask her out on a date. Pedirle una cita. Ask her out on a date. Ask her out on a date. peinarme comb my hair peinarme comb my hair bajar las escaleras go down the stairs bajar las escaleras go down the stairs go down the stairs dejar mi hijo con mi madre leave my kid with my mother dejar mi hijo con mi madre leave my kid with my mother cambiar a mi dieta change my diet Cambiar mi dieta Correr una maratón Correr una maratón Obtener un descuento de estudiante Obtener un descuento de estudiante Buscar algo para comer Buscar algo para comer Quedarse dormido fácilmente Quedarse dormido fácilmente Mostrar interés en la música Mostrar interés en la música Beber una botella de agua Beber una botella de agua Explicar las reglas Explicar las reglas Celebrar el año nuevo Celebrar el año nuevo Celebrar el año nuevo Esperar al bus Esperar al bus Aprobar un examen Pass the exam Tener un matrimonio feliz Have a happy marriage Tener un matrimonio feliz Have a happy marriage Darse una inyección Have an injection Have an injection Darse una inyección Have an injection Cabar un agujero Cabar un agujero Dig a hole Dig a hole Cabar un agujero Dig a hole Dig a hole Conducir Go for a drive Go for a drive Conducir Go for a drive Pedir unas bebidas Order some drinks Order some drinks Pedir unas bebidas Order some drinks Order some drinks Jugar con bloques Play with the blocks Jugar con bloques Play with the blocks Probarse una talla menos Try one size smaller Try one size smaller Probarse una talla menos Try one size smaller Try one size smaller Hacer la colada Do the laundry Do the laundry Hacer la colada Do the laundry Do the laundry Separar la basura Separate the garbage 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 Drop you off. Dejarte. Drop you off. Drop you off. Sigue por esta calle dos bloques. Go along this street for two blocks. Sigue por esta calle dos bloques. Go along this street for two blocks. Ir a clases de yoga. Go to yoga classes. Ir a clases de yoga. Go to yoga classes. Go to yoga classes. Firmar un contrato. Sign a contract. Sign a contract. Firmar un contrato. Sign a contract. Sign a contract. Tirar una pelota. Throw a ball. Throw a ball. Tirar una pelota. Throw a ball. Throw a ball. Bajar el volumen. Turn down the volume. Bajar el volumen. Turn down the volume. Turn down the volume. Tener un gran impacto en nuestra vida. Have a huge impact on our life. Have a huge impact on our life. Tener un gran impacto en nuestra vida. Have a huge impact on our life. Have a huge impact on our life. Elegir algunos libros. Choose some books. Elegir algunos libros. Choose some books. Choose some books. Tener diferentes personalidades. Tener diferentes personalidades. Vivir hasta los noventa. Live to the age of ninety. Vivir hasta los noventa. Ejercitar los músculos. Do muscle training. Ejercitar los músculos. Do muscle training. Hacer una gran mejora. Make a big improvement. Hacer una gran mejora. Make a big improvement. Tener una vida larga. Have a long life. Tener una vida larga. Have a long life. Quitarme la ropa mojada. Take off the wet clothes. Take off the wet clothes. Quitarme la ropa mojada. Take off the wet clothes. Take off the wet clothes. Estudiar por mi parte. Study on my own. Study on my own. Estudiar por mi parte. Study on my own. Study on my own. Medir mi presión arterial. Measure my blood pressure. Measure my blood pressure. Medir mi presión arterial. Measure my blood pressure. Measure my blood pressure. Cocinar huevos de diferentes formas. Cook eggs in many different ways. Cook eggs in many different ways. Cocinar huevos de diferentes formas. Cook eggs in many different ways. Prestar atención al clima. Pay attention to the weather. Pay attention to the weather. Prestar atención al clima. Pay attention to the weather. Pay attention to the weather. ir a la cama go to bed ir a la cama go to bed sacar la basura take out the trash sacar la basura take out the trash take out the trash Ponerme maquillaje. Put on makeup. Ponerme maquillaje. Put on makeup. Put on makeup. Jugar piedra, papel o tijera. Play scissors, rock, paper. Jugar piedra, papel o tijera. Play scissors, rock, paper. Play scissors, rock, paper. Sacar dinero de una cuenta. Withdraw from an account. Sacar dinero de una cuenta. Withdraw from an account. Subir al quinto piso en ascensor. Take the elevator to the fifth floor. Take the elevator to the fifth floor. Subir al quinto piso en ascensor. Take the elevator to the fifth floor. Take the elevator to the fifth floor. Sentirse débil. Feel weak. Feel weak. Sentirse débil. Feel weak. Feel weak. Esconderse detrás de las cortinas. Hide behind the curtains. Hide behind the curtains. Esconderse detrás de las cortinas. Hide behind the curtains. Hide behind the curtains. Quitarme una tirita. Take off a plaster. Quitarme una tirita. Tener buen carácter. Tener buen carácter. Quitarme el maquillaje. Quitarme el maquillaje. Nadar como un pez. Nadar como un pez. Swim like a fish. Hablar sobre mi ciudad. Talk about my hometown. Hablar sobre mi ciudad. Quitarme un gorro. Quitarme un gorro. Apagar la calefacción. Apagar la calefacción. Turn on the heating. Saltarse la cola. Cut in line. Cut in line. Saltarse la cola. Cut in line. Cut in line. Parar en una librería. Stop by a bookstore. Stop by a bookstore. Parar en una librería. Stop by a bookstore. Stop by a bookstore. Coger un taxi. Take a taxi. Take a taxi. Coger un taxi. Take a taxi. Take a taxi. Dejar un vecino. Leave a message. Leave a message. Dejar un vecino. Invertir en bienes inmuebles. Llegar a un acuerdo. Sentir dolor en mis rodillas. Sentir dolor en mis rodillas. Solicitar un trabajo en un banco. Apply for a job in a bank. Solicitar un trabajo en un banco. Apply for a job in a bank. Tener dolor de espalda. Have a backache. Tener dolor de espalda. Have a backache. Sacar información de internet. Get information from the internet. Sacar información de internet. Get information from the internet. Darse un baño caliente. Take a hot bath. Darse un baño caliente. Take a hot bath. Tener tos. Have a cough. Have a cough. Tener tos. Have a cough. Have a cough. Hacer café. Make coffee. Make coffee. Hacer café. Make coffee. Make coffee. Quitarme los zapatos. Take off my shoes. Take off my shoes. Quitarme los zapatos. Take off my shoes. Take off my shoes. Hacer una lista de la compra. Make a shopping list. Make a shopping list. Hacer una lista de la compra. Make a shopping list. Ahorrarse tiempo y esfuerzo. Save time and effort. Ahorrarse tiempo y esfuerzo. Save time and effort. Save time and effort. Quitarme las gafas. Take off glasses. Take off glasses. Quitarme las gafas. Take off glasses. Take off glasses. Reducir el comer fuera de casa. Cut down on eating out. Cut down on eating out. Reducir el comer fuera de casa Tocar enfrente de gente Tocar enfrente de gente Traer la comida al trabajo Ir a hacer surf Ir a hacer surf Tener confianza en nuestro equipo Tener confianza en nuestro equipo Tener insomnio Enviarlo por correo aéreo Enviarlo por correo aéreo Llevar puestos, guantes y bufanda Llevar puestos, guantes y bufanda Usar mi tarjeta de crédito Usar mi tarjeta de crédito Escurrir una toalla mojada Escurrir una toalla mojada Comprar regalos de Navidad para mi familia Comprar regalos de Navidad para mi familia Poner fertilizador Poner fertilizador Desenchufar un enchufe Unplug from an outlet Desenchufar un enchufe Unplug from an outlet Traer la colada Bring in the laundry Traer la colada Bring in the laundry Obtener un descuento de persona mayor Get a senior discount Obtener un descuento de persona mayor Tocarle el hombro Tap him on the shoulder Tap him on the shoulder Tocarle el hombro Tap him on the shoulder Tap him on the shoulder Quedarse despierto hasta tarde Stay up late Stay up late Quedarse despierto hasta tarde Stay up late Stay up late Tirar de la cadena Flush the toilet Tirar de la cadena Flush the toilet Seguir mi corazón Follow your heart Follow your heart Seguir mi corazón Follow your heart Follow your heart Nevar durante todo el día. Sentirte como en casa. Enchufar un enchufe. Plug into an outlet. Ir a la boda de mi amigo. Ir a la boda de mi amigo. Poner el resto de la comida en la nevera. Poner el resto de la comida en la nevera. Mejorar mis habilidades orales y de escuchar. Mejorar mis habilidades orales y de escuchar. Improves my speaking and listening. Cenar carne. Have steak for dinner. Have steak for dinner. Ir a la biblioteca. Go to the library. Go to the library. Ir a la biblioteca. Go to the library. Go to the library. Encerar el suelo. Wax the floor. Wax the floor. Encerar el suelo. Wax the floor. Wax the floor. Tejer una bufanda. Knit a scarf. Knit a scarf. Tejer una bufanda. Knit a scarf. Knit a scarf. Trabajar duro para mejorar mi inglés. Work hard to improve my English. Work hard to improve my English. Trabajar duro para mejorar mi inglés. Work hard to improve my English. Work hard to improve my English. Hacer treinta push-ups. Do thirty push-ups. Do thirty push-ups. Hacer treinta push-ups. Do thirty push-ups. Do thirty push-ups. Aspirar la alfombra. Vacuum the carpet. Aspirar la alfombra. Vacuum the carpet. Vacuum the carpet. Hacer una taza de café. Make a cup of tea. Hacer una taza de café. Make a cup of tea. Make a cup of tea. Tener un examen. Have a test. Have a test. Tener un examen. Have a test. Have a test. Estar de pie. Stand on one foot. Stand on one foot. Estar de pie. Stand on one foot. Stand on one foot. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, tener dolor de muelas, have a toothache, have a toothache, apagar el aire acondicionado, apuntarse a la maratón, apuntarse a la maratón, trabajar horas extra, trabajar horas extra, tener un buen hábito, tener un buen hábito, tener una reunión, tener una reunión, conducir al trabajo, conducir al trabajo, ponerme el pijama, change into my pajamas, change into my pajamas, ponerme el pijama, change into my pajamas, change into my pajamas, ayudar al medio ambiente, help the environment, help the environment, ayudar al medio ambiente, help the environment, help the environment, suspender un examen, fail the exam, fail the exam, suspender un examen, fail the exam, marcar la página, put a mark on the page, put a mark on the page, put a mark on the page, marcar la página, put a mark on the page, put a mark on the page, introducir nuestros nuevos productos en el mercado, introducir nuestros nuevos productos en el mercado, introducir nuestros nuevos productos en el mercado, estar pálido, look pale, look pale, look pale, arrastrarse debajo de la cama, crawl under the bed, arrastrarse debajo de la cama, crawl under the bed, ir a correr go jogging hablar con un amigo have a chat with a friend hablar con un amigo have a chat with a friend have a chat with a friend regar el jardín water the garden water the garden regar el jardín water the garden water the garden vestirme get dressed get dressed vestirme get dressed get dressed secar la colada dry the laundry dry the laundry secar la colada dry the laundry dry the laundry Tener una cita mañana. Have a date tomorrow. Tener una cita mañana. Have a date tomorrow. Have a date tomorrow. Teñir mi pelo de moreno. Dye my hair brown. Dye my hair brown. Teñir mi pelo de moreno. Dye my hair brown. Dye my hair brown. Cerrar una cuenta. Close an account. Cerrar una cuenta. Close an account. Seguir la moda. Keep up with the fashion. Seguir la moda. Keep up with the fashion. Encontrarse con un amigo en un restaurante. Run into a friend at a restaurant. Encontrarse con un amigo en un restaurante. Run into a friend at a restaurant. Run into a friend at a restaurant. Dejar mi ciudad. Leave my hometown. Leave my hometown. Dejar mi ciudad. Leave my hometown. Leave my hometown. Escribir mi nombre y teléfono. Write down my name and phone number. Escribir mi nombre y teléfono. Write down my name and phone number. Jugar al escondite. Play, hide, and seek. Jugar al escondite. Play, hide, and seek. Play, hide, and seek. Coser el botón en su sitio. Sew the button back on. Coser el botón en su sitio. Sew the button back on. Limpiar la casa. Clean the house. Clean the house. Limpiar la casa. Clean the house. Clean the house. Abrir un paraguas. Open an umbrella. Open an umbrella. Abrir un paraguas. Open an umbrella. Hacer una recomendación para leerlo. Recommend that you read it. Recommend that you read it. Hacer una recomendación para leerlo. Recommend that you read it. Recommend that you read it. Planchar las camisas. Iron the shirts. Planchar las camisas. Cobrar horas extra. Get paid for overtime. Cobrar horas extra. Get paid for overtime. Get paid for overtime. Rascarme la espalda. Scratch my back. Scratch my back. Rascarme la espalda. Scratch my back. Scratch my back. Pedir comida a domicilio. Order a delivery. Order a delivery. Pedir comida a domicilio. Pedir comida a domicilio. Order a delivery. Ir de picnic. Go on a picnic. Go on a picnic. Ir de picnic. Go on a picnic. Go on a picnic. Hacer té. Make tea. Ladrar a extraños. Bark at strangers. Ladrar a extraños. Bark at strangers. Bark at strangers. sentirse mejor sentirse mejor tener muchos amigos tener muchos amigos ponerme una tirita en el dedo ponerme una tirita en el dedo servir comida a los clientes servir comida a los clientes derramar leche en la mesa derramar leche en la mesa hacer diez chin-ups hacer diez chin-ups oler mal oler mal estar saludable estar saludable pedir un préstamo pedir un préstamo pero no es un préstamo que no es un préstamo que no es un préstamo Lose the match. Perder el partido. Lose the match. Lose the match. Vivir en una casa grande. Live in a big house. Vivir en una casa grande. Live in a big house. Live in a big house. Tomarse el día libre. Take a day off. Tomarse el día libre. Take a day off. Take a day off. Ser autónomo. Work freelance. Work freelance. Ser autónomo. Work freelance. Abrir la ventana. Open the window. Abrir la ventana. Open the window. Open the window. Darse una ducha. Take a shower. Darse una ducha. Take a shower. Take a shower. Pasar la sal. Pass the salt. Pass the salt. Pasar la sal. Pass the salt. Pass the salt. Lavar zanahorias. Wash the carrots. Lavar zanahorias. Wash the carrots. Wash the carrots. Montar en bicicleta. Ride a bike. Ride a bike. Montar en bicicleta. Ride a bike. Ride a bike. Tener una subida de sueldo. Get a pay raise. Get a pay raise. Tener una subida de sueldo. Get a pay raise. Get a pay raise. Comprar uno nuevo. Buy a new one. Buy a new one. Comprar uno nuevo. Buy a new one. Buy a new one. Ir al trabajo en bus. Get to work by bus. Get to work by bus. Ir al trabajo en bus. Get to work by bus. Get to work by bus. Estar cansado. Get tired. Get tired. Estar cansado. Get tired. Get tired. Arreglar problemas. Fix problems. Fix problems. Arreglar problemas. Fix problems. Fix problems. Comer una tostada. Have one slice of toast. Have one slice of toast. Comer una tostada. Have one slice of toast. Have one slice of toast. Hacer una guerra de bolas de nieve. Have a snowball fight. Have a snowball fight. Hacer una guerra de bolas de nieve. Have a snowball fight. Have a snowball fight. Comprobar el horario. Check the schedule. Check the schedule. Comprobar el horario. Check the schedule. Check the schedule. Hacer copias de este informe. Make some copies of this report. Hacer copias de este informe. Make some copies of this report. Make some copies of this report. Barrer el suelo. Sweep the floor. Sweep the floor. Barrer el suelo. Sweep the floor. Sweep the floor. Vivir en un apartamento. Live in an apartment. Live in an apartment. Vivir en un apartamento. Live in an apartment. Live in an apartment. Aprender un nuevo idioma. Learn a new language. Learn a new language. Aprender un nuevo idioma. Learn a new language. Learn a new language. Usar un cupón. Use a coupon. Use a coupon. Usar un cupón. Use a coupon. Use a coupon. Apoyar los productos locales. Support local products. Support local products. Apoyar los productos locales. Support local products. Support local products. Conseguir un título Get a qualification Conseguir un título Get a qualification Leer una historia de amor Read a love story Leer una historia de amor Read a love story Llevar mucho tiempo Take a long time Llevar mucho tiempo Take a long time Agarrar la correa Hold the strap Agarrar la correa Hold the strap Trabajar con un equipo Work with a team Work with a team Trabajar con un equipo Work with a team Work with a team Poner mantequilla en una tostada Put butter on the toast Put butter on the toast Poner mantequilla en una tostada Put butter on the toast Put butter on the toast Alquilar un apartamento Rent an apartment Rent an apartment Alquilar un apartamento Rent an apartment Despertarse descansado. Despertarse descansado. Buscar una gasolinera. Llevarse bien con él. Hacer huevos revueltos. Hacer huevos revueltos. Descongelar la carne. Descongelar la carne. Tomar una decisión. Tomar una decisión. Limpiar el espejo. Limpiar el espejo. Probar comida interesante de diferentes países. Probar comida interesante de diferentes países. Arremangarme. Arremangarme. Enviar dinero a mi familia. Enviar dinero a mi familia. Salir a comer. Tener un código de vestimenta. Tener un código de vestimenta. Sal en la siguiente estación. Sal en la siguiente estación. Sal en la siguiente estación. Me afeito todos los días. Me afeito todos los días. Sal en la siguiente estación. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Lock the door. Comparar precios. Comparar precios. Quitarme el delineador de ojos. Take off eyeliner. Quitarme el delineador de ojos. Llegar a tiempo. Arrive on time. Llegar a tiempo. Arrive on time. Arrive on time. Tener mocos. Have a runny nose. Tener mocos. Have a runny nose. Have a runny nose. Pintar un cuadro. Draw a picture. Pintar un cuadro. Draw a picture. Draw a picture. Saltarse el desayuno. Skip breakfast. Saltarse el desayuno. Skip breakfast. Skip breakfast. Dormir bien. Sleep well. Sleep well. Dormir bien. Sleep well. Sleep well. Tener papada. Have a double chin. Have a double chin. Tener papada. Have a double chin. Doblar un paraguas. Fold an umbrella. Doblar un paraguas. Fold an umbrella. Fregar el suelo. Mop the floor. Fregar el suelo. Mop the floor. Mop the floor. Dos horas. Two hours. Two hours. Dos horas. Two hours. Two hours. Comer vegetales ricos en fibra. Eat fiber-rich vegetables. Eat fiber-rich vegetables. Comer vegetales ricos en fibra. Eat fiber-rich vegetables. Llevar ropa informal. Wear casual clothes. Llevar ropa informal. Wear casual clothes. Wear casual clothes. Volver a mi ciudad una vez al año. Return to my hometown once a year. Volver a mi ciudad una vez al año. 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 Ver películas de acción. Ver películas de acción. Tener un negocio pequeño. Run a small business. Tener un negocio pequeño. Run a small business. Desordenar la habitación. Mess the room up. Mess the room up. Desordenar la habitación. Mess the room up. Mess the room up. Plantar muchos vegetales. Plant a lot of vegetables. Plantar muchos vegetales. Plant a lot of vegetables. Plant a lot of vegetables. Ganar el partido. Win the match. Win the match. Ganar el partido. Win the match. Win the match. Hacer un muñeco de nieve con mi nieto Make a snowman with my grandson Make a snowman with my grandson Hacer un muñeco de nieve con mi nieto Make a snowman with my grandson Make a snowman with my grandson Estirar un poco Do some light stretching Do some light stretching Estirar un poco Do some light stretching Do some light stretching Tumbarme en el sofá Lie down on the couch Lie down on the couch Tumbarme en el sofá Lie down on the couch Lie down on the couch Comprar por internet Do internet shopping Do internet shopping Comprar por internet Do internet shopping Do internet shopping Recogerte Pick you up Pick you up Ir para la revisión anual Go for yearly check-up Go for yearly check-up Ir para la revisión anual Go for yearly check-up Go for yearly check-up Dejar mi trabajo a media jornada Quit my part-time job Quit my part-time job Dejar mi trabajo a media jornada Quit my part-time job Quit my part-time job Secarme el pelo Dry my hair Dry my hair Secarme el pelo Dry my hair Dry my hair Dejar la luz dada Leave the light on Leave the light on Dejar la luz dada Leave the light on Leave the light on Encontrar un nuevo trabajo Find a new job Find a new job Encontrar un nuevo trabajo Find a new job Find a new job Romper el papel en pedazos Tear a paper into pieces Tear a paper into pieces Romper el papel en pedazos Tear a paper into pieces Tear a paper into pieces El bus viene cada 10 minutos The bus comes every 10 minutes El bus viene cada 10 minutos The bus comes every 10 minutes Probarse la chaqueta Try on the jacket Try on the jacket Probarse la chaqueta Try on the jacket Try on the jacket Crecer en una ciudad pequeña Grow up in a small town Crecer en una ciudad pequeña Grow up in a small town Jugar con puzles Play with the puzzles Jugar con puzles Play with the puzzles Cambiar las sábanas Change the sheets Cambiar las sábanas Change the sheets Superar el miedo a las alturas Overcome the fear of heights Superar el miedo a las alturas Overcome the fear of heights Overcome the fear of heights Meter datos en el ordenador Enter data into the computer Enter data into the computer Meter datos en el ordenador Enter data into the computer Enter data into the computer Separar la cuenta Separar la cuenta. Secar mis lágrimas con un pañuelo. Secar mis lágrimas con un pañuelo. Hacer un muñeco de nieve. Hacer un muñeco de nieve. Poner la alarma a las 7 de la mañana. Set the alarm for 7 a.m. Poner la alarma a las 7 de la mañana. Tener fiebre alta. Tener fiebre alta. Prepararse para salir. Get ready to go out. Prepararse para salir. Get ready to go out. Bailar con música. Dance to the music. Bailar con música. Correr una media maratón. Run a half marathon. Correr una media maratón. Run a half marathon. Llevar vino a la fiesta. Bring wine to the party. Llevar vino a la fiesta. Bring wine to the party. Pedir comida. Order some food. Order some food. Pedir comida. Order some food. Order some food. Order some food. Order some food. Loicest dairy. Order some food. Weg number one womenake. Gracias.